Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo del Correo Lograna. Partido de Champions, partido contra el Hoffenheim, partido en el Johan Cruyff este miércoles. Pues bien, es la oportunidad perfecta, es la oportunidad ideal para dejar cerrada matemáticamente esta fase de liguilla. Pues bueno, que después de los dos partidos anteriores, 4-1 contra el Arsenal, que maravillamos con un partido estupendo. Y 0-2 contra el Koge, ese partido que se nos atascó en la primera parte, que luego en la segunda lo acabamos solucionando. Pues bien, ese tercer partido de la fase de liguilla de la Champions League servirá para dejar cerrada, a través de un triunfo, esta fase de liguilla para pasar de ronda. Y yo creo que es la ocasión perfecta, partido en el Johan Cruyff Stadium, partido a las 6.45, a las 7.45. Y bueno, pues lo tenemos todo para pasar de ronda este mismo miércoles en el partido de Champions. Pero el Barça tiene bajas. ¿Y cuáles son estas bajas? Pues bien, bajas conocidas y de larga duración y algunas que ni sabremos cuándo terminarán de recuperarse. Si no, pues bien, está el caso de Bruna Milamala, que tiene un total de 6 meses debido a una rotura de ligamentos. Y bueno, que la mantendrá fuera, pues lo que hemos dicho, aproximadamente 6 meses de baja. Es una auténtica putada para la jugadora, porque bueno, estaba teniendo minutos, estaba teniendo participación. También contaba con el apoyo de Jonathan Giraldes, del entrenador. Y bueno, pues veremos a ver cómo vuelve a la lesión. Pero bueno, desde aquí todo nuestro ánimo para que esta jugadoraza se recupere lo más pronto posible. Otra jugadora que es baja es Mariona Caldente. Y pues bien, tiene una fisura en el dedo del pie. También originada durante el partido de selecciones. Bruna en la sub-23 y Mariona en la absoluta. Y también será baja para este partido. Andrea Pereira, que se entrenó por primera vez este martes tras superar la COVID. Y bueno, veremos a ver si tiene alguna participación. Pero bueno, la más sensible, la más preocupante, es la de Graham Hansen. Se tiene que someter a unas pruebas cardiológicas para determinar el estado de su corazón. Y bueno, pues ahí partirá, como dicen los médicos de los clubes, su evolución marcará su disponibilidad. Es una auténtica putada, es un golpe duro. Pero ya van apareciendo muchos casos en el fútbol profesional de jugadores, de jugadoras con problemas cardiológicos. Hemos visto también hace escasas dos semanas el caso del Kun Agüero, que tuvo que abandonar ese encuentro en ambulancia. Estuvo en el hospital y pasó la noche fuera. Y bueno, a través de esto se le están haciendo unos estudios, los cuales mantendrá fuera de los terrenos de juego bastante tiempo. Y es el caso también de Hansen, que bueno, es una pena. Es una pena que futbolistas de la élite se vean involucrados en estos temas. Pero bueno, también nos tiene que un poco hacernos dar cuenta de qué está pasando. Porque si son muchos casos, es que bueno, se está haciendo algo mal, demasiada presión. Bueno, a saber qué, ¿no? No soy el indicado para hablar de esto. El fin, a lo que íbamos. Son bajas sensibles y el Barça tiene que afrontar este partido contra el Hoffenheim con una buena actitud. Seguramente optaremos por nuestro once ideal de gala, a excepción de Hansen y a excepción de Mariona. Que yo creo que estará cubierta por arriba por Martens y por Fridolina, creo yo. Bueno, a ver cómo será el once inicial. Y a partir de aquí, pues, bueno, hacer los tres puntos. Dejar cerrada matemáticamente la clasificación para la siguiente ronda. Y es un partido contra el Hoffenheim que jugaremos en Alemania también dentro de poquito. O sea, se disputarán seis puntos en pocos días contra el Hoffenheim. Así que, bueno, dejar certificada matemáticamente la clasificación yo creo que sería muy bueno para el Barça. Pues eso, para afrontar este séquito de partidos que tenemos en cinco partidos, creo que son en 16 días. O sea, es una auténtica burrada lo que disputará el Barça femenino en tan pocos días. Dicho esto, el Barça tiene que ganar el partido, dejar cerrada matemáticamente la clasificación y, sobre todo, dar descanso a jugadoras que, bueno, pues llevan ya acarreando muchos minutos. No tanto en su club, sino también en sus selecciones. Hay que recordar que hasta un total de 19 jugadoras se alejaron del Barça para disputar sus partidos con sus selecciones correspondientes. 19 jugadoras. Y, bueno, entre ellas, pues, se han lesionado Bruno Avila Mala y Mariona Caldentey. Lo cual, bueno, 2 de 19, pues, bueno, van sumando, ¿no? Aparte también de Andrea Pereira, pues, bueno, que cogió el COVID en plena concentración. Dicho esto, el Barça a sumar los tres puntos, a dejar matemáticamente la clasificación y acordaros que estaremos haciendo el partido, retransmitiremos el partido contra el Hoffenheim. Haremos la video de reacción y también disfrutaremos del resumen, es decir, un total de tres vídeos. Retransmisión, goles y análisis del partido. Amigos, amigas, esto ha sido el Cone Blagrana. Visca el Barça.